Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx La pregunta es importante, en efecto, Pepe, porque los dos se están acusando mutuamente de lo mismo, con lo cual uno supondría que no pueden estar en lo correcto las dos partes. Es decir, López Obrador dice, nunca habían criticado tanto a un presidente, porque, por consecuencia, hay libertad de expresión. Si no, no me estarían tundiendo de esa manera tan implacable. Pero a su vez, los comentaristas quienes lo critican afirman que la libertad de expresión está en riesgo en México por el embate y la hostilidad del propio presidente a muchos periodistas, a los que menciona por nombre, y a medios de comunicación a los que cuestionan. ¿Quién es la víctima en este caso? Bueno, yo trataba de hacer un balance diciendo que, bueno, de alguna manera, a los dos les asiste en parte la razón y, por consiguiente, también la sin razón. ¿En qué sentido? En que en algunos aspectos la relación entre prensa y poder ha mejorado en este gobierno y en otros aspectos ha empeorado. Y la única manera de abordar el asunto es ver tema por tema. Para empezar, la transparencia. Yo creo que sí, en este renglón, López Obrador sale razonablemente bien librado. ¿Por qué? Porque, en efecto, es un presidente que le ha entrado a discutir los temas, por más polémicos que sean. Bueno, las mañaneras tienen muchos defectos, pero nada impide a cualquier periodista acudir a ella y presentar sin restricciones el tema que se le ocurra. O sea, una práctica que sí contrasta muy favorablemente con el pasado, con la opacidad de los gobiernos anteriores. Recordemos, Pepe, que Peña Nieto no dio una sola conferencia de prensa abierta en todos sus exenios. Entonces, en transparencia, digamos, palomita. No es perfecta, es mejorable, pero sí hay un avance. También, en parte, en todo el tema de la publicidad oficial. Hoy se gasta la tercera parte de lo que se gastó en el último gobierno, en el último año del gobierno de Peña Nieto. Se están repartiendo mucho menos recursos que antes. Muchos de ellos que eran, en realidad, sí, chayotes disfrazados, tremendas fortunas destinadas a los blogs personales de los columnistas más célebres, como una especie de publicidad escondida pagada a ellos. Y sí, hay muchos columnistas muy molestos por los privilegios y las fortunas que han perdido. Esto no significa que no se esté repartiendo tan bien con ciertos criterios políticos, porque el mismo presidente dice que hay que atender la pauta publicitaria, destinarla según la circulación y los méritos de circulación, pero también por el compromiso social de los medios. Y aquí entramos en una zona ya muy volátil, porque ¿quién determina qué es un compromiso social? Y eso lleva a que se pautan tres veces más en el periódico La Jornada que el presidente mismo dice que es favorable a él que a la reforma al que el presidente critica y viceversa. Entonces, ¿quién califica que es un compromiso social? Pues el tema de la publicidad es de blanco oscuros. Tiene aspectos positivos, porque disminuyó, y tiene otros aspectos que habría que cuestionar. Quizá en la parte más donde sale menos bien librado López Obrador es en el tema de la tolerancia. En efecto, se ha mostrado como un presidente de piel muy sensible. Prácticamente dedica una buena parte de cada mañanera a hacer un inventario de todas las críticas que le hicieron en las últimas 24 horas, a parar golpes, a defenderse, etc. Y está en su derecho, la verdad, porque en efecto hay muchos medios que están dedicados a ver solo los negros del arroz del presidente. Está en su derecho. En lo que sí es, habría que pedirle más mesura. Una cosa es parar los golpes y decir, aquí se me citó fuera de contexto, esta información es errónea, etc. Y otra es lanzarse a la descalificación de aquellos que han esgrimido estas críticas, señalarlos por nombre, porque acaba siendo una polémica de dos partes, pero de dos partes muy desiguales. Desde luego el presidente tiene una enorme desproporción en cuanto a lo que puede desencadenar una crítica frente a la que le puede hacer un columnista en un periódico. Incluso a veces, incluso con el riesgo de ponerlos en peligro, porque uno nunca sabe una acusación del presidente hasta dónde puede llegar en términos de la pasión de sus seguidores y lo que esto puede representar. Además, estos señalamientos personalizados desencadenan también problemas para los periodistas, los columnistas, en fin, dentro de sus propias empresas de comunicación. Exactamente, porque hay muchos medios que están cultivando el punto de vista del poder, cuidando sus partes publicitarias, sus relaciones institucionales. Entonces, cuando el presidente señala a un columnista o a un comentarista, ya por nombre y a pedido como incómodo, como alguien que le está molestando, etc., pues frente a sus empresas también los ponen en riesgo porque habrá concesionarios, dueños de periódicos que, para llevar la fiesta en paz, deberían presionar al profesional para que salga de ahí. Y tiene razón el presidente, él se defiende diciendo, aquí no hay censura, primero porque yo permito que se me critique, y segundo porque no ha habido ningún caso en donde desde la presidencia se pide, se pide la expulsión, que corran o que censuren a un columnista. Pues no, pero no ocupa, como dicen en mi tierra, porque la sola mención del enojo que le causa a un columnista ya pone en riesgo a este profesional frente a su propio medio o frente a las consecuencias en la calle. Yo concluyo diciendo que en todo esto no es fácil encontrar inocentes y culpables, pero sí una soterrada y cruenta batalla donde, Pepe, pues sí habría que desconfiar de las verdades absolutas y las descalificaciones. Ni coincido, a mí no me parece que en este momento esté en riesgo la libertad de expresión en este país, porque tú y yo podemos decir lo que estamos diciendo, mañana publicar una columna crítica sobre el presidente, etcétera, etcétera, pero sí me parece que hay tendencias en las dos partes que son destructivas para el clima de confianza, de inteligencia, de madurez, que requiere la conversación pública en este país para salir de los que tienen tremendos problemas en los que nos encontramos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.